Hola, mi nombre es Miriam Ferriz y hoy os voy a contar cómo yo accedo a mis registros akásicos. Si no has hecho ninguna meditación del sentir, te aconsejo que vayas y que las hagas. Si las has hecho meditaciones del sentir, si las has hecho todas mejor, puedes continuar viendo el vídeo. El método de enseñanza está pensado para eso, para hacer primero las meditaciones del sentir y luego ver este vídeo. Sin más preámbulos, te voy a contar que las meditaciones del sentir no son más que tutorías en el acceso a tus registros akásicos. Muchas veces me encontré a alumnos que me decían, es que estoy bloqueado, tal, no sé qué, y eran sus propias inseguridades. Por eso creé las meditaciones del sentir, para ayudarles a tener tutorías, digamos, online, siempre que ellos necesitaran, aunque yo no estuviera disponible. Haciendo las meditaciones del sentir, ellos mismos me dijeron, le dije yo, ¿qué has sentido? Pues he sentido esto, he sentido lo otro. ¿Ves? No estabas bloqueado. O sea, los miedos hacían que se bloquearan a veces o que creyeran que estaban bloqueados, pero en realidad no lo estaban. De todas formas, voy a recapitular cómo accedo yo a mis registros akásicos. Muy importante. Con este vídeo no estoy diciendo que esta es la única forma de acceder a los registros, ni mucho menos. Hay muchísimas formas de acceder a los registros. Si tú sabes ya acceder a los registros y tienes alguna duda o alguna pregunta sobre esa forma de acceder a los registros, ve a tus maestros y ellos te guiarán en esa forma. Yo, de la única forma que puedo hablar es de esta, desde la que experimento diariamente. Si sabes leer los registros ya y quieres probar esta nueva forma, perfecto, es perfecto. Al final, si te sirve esta más que la otra o la otra más que esta, tú decides si te quedas con la que más te libre. Una vez contado esto, os voy a explicar cómo yo accedo a mis registros. Primero, respiro profundamente, cierro los ojos y voy observando cómo mi cuerpo se va relajando. Luego observo cómo mi mente también se relaja. Ya no está con el diálogo. Sigo respirando hasta que sienta que ya estoy tranquilo. Y cuando lo estoy, imagino cómo una escalera de calacol sale de mi corazón y un yo en pequeñito, un mini yo, va bajando por la escalera de calacol. Y sigo respirando mientras lo estoy imaginando. Una vez llego al final de la escalera, veo una puerta muy grande. Imagínala. Y imaginas que la abres. Al abrirla sale una energía rosa de amor. Puedes visualizarla dorada, puedes visualizarla del color que sientas. Pero bueno, yo la siento que es amor puro y es rosa con destellos dorados. Y me envuelve a toda yo, a la yo grande, no solamente a la mini yo, sino que todo el espacio que yo ocupo, todo el espacio que mi aura ocupa, se rodea por este amor, por esta burbuja de amor. Una vez que estoy aquí, yo ya tendré mis preguntas preparadas, porque muchas veces nos quedamos en blanco si no las tenemos a mano. Miro el listado. Vale, quiero preguntar por tal cosa. Aquí hay varias modalidades. Primero, si sientes que te está pasando algo y que simplemente quieres sanar y que te dé igual de donde venga, simplemente cierras los ojos, respiras profundamente y pides a tus registros que por favor sane en tal situación. Vale, que tú te estás encontrando mal. Y simplemente te quedas respirando hasta que sientas que ya está. Va a llegar un momento en el que sientas que ya está. Durante el momento de la sanación podrás sentir como movimientos interiores. Hay veces que salen eructos, hay veces que sentimos ganas de bostezar y bostezamos. Hay gente que ve luces de colores. Infinidad de cosas. Vale, pero estás como en un proceso diferente. Bueno, ahí estás relajado y sabiendo que va a pasar lo mejor para ti y para todo el mundo. Y cuando ya sientas que ya está, bien porque ya no sientes movimientos o bien porque ya te sientes bien, como diciendo, uy, me quité un bulto de encima, ya me siento bien, venga. Ahí ya puedes pasar a otra pregunta o cerrar tus registros y solamente querías preguntar una cosa. Si te está pasando algo y necesitas saber por qué, porque te está como carcomiendo la mente por qué y por qué me pasan estas cosas a mí y por qué esa persona no sé cuántos y por qué, ¿vale? Puedes primero preguntar por qué me está pasando esto, ¿vale? ¿A qué es debido esto? ¿Cuál es la raíz de este problema que estoy teniendo? ¿Vale? Y simplemente respiras y sientes, ¿vale? La mente puede que te traiga imágenes, pero siempre tienen que estar correlacionadas con lo que sientas. Aquí es muy importante, ¿vale? No dejar que la mente entre. Entonces, respiras y pide que primero te muestren el sentimiento, ¿vale? Que te hagan sentir cosas. Junto con el sentimiento, vendrán, puede que vengan imágenes, puede que vengan ideas a tu mente que te hagan entender ese sentimiento de quién es, de dónde viene, cuándo lo tuviste, si es tuyo, si es de otra persona, ¿vale? Porque a veces, si pregunto, ¿por qué no sé quién no me aguanta? Igual te hacen sentir un sentimiento que esa persona tiene sobre ti, ¿vale? Hay veces que te hacen sentir un sentimiento que tú tuviste respecto a esa persona en otra vida. Entonces, junto a ese sentimiento, vendrá información, pues ya te digo, como en modo pensamientos, de por qué se da eso o de dónde viene, ¿vale? Tú quédate respirando y pon la mente en blanco todo lo que puedas antes de que esto empiece, ¿vale? Tú sigue respirando y confía. 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 Confía porque tus registros saben más que todo esto, ¿vale? Al conectar con tu corazón, realmente estás conectando con tu ser superior. Y él es quien sabe todo de ti. Y él es quien te sana. Y él es, ¿vale? Y él es quien tiene la información. Apuesto lo que sea a que alguna vez te has encontrado por primera vez a una persona en esta vida y has dicho, no me lo puedo creer. Es que siento como que te conozco de antes. Y tu mente estalla en mil pedazos. Como, no tiene sentido, no tiene sentido, no tiene sentido. No puedo procesar esto. Pero tu corazón te está diciendo, es que ya la conoces de antes. Es que es como una hermana para ti. ¿De dónde viene esto? De ahí, de nuestro espíritu, de como quieras llamarle, ser superior, espíritu, esa luz que tú eres, ¿vale? Esa magia que hay en ti, eso que tú eres, que has venido a descubrir que tú eres eso. Entonces, ese espíritu recuerda quién tú eres, quién has sido, qué has vivido, qué has sentido. Y de ahí sale esa información. Igual que hay biografías en las bibliotecas de gente que ha vivido o aún sigue viva, también, en este caso, las hay. Quiero decir, hay los registros, hay una biblioteca que existe, no sé dónde, qué tal. Sí, existe. Allí está tu libro. Puedes ir y mirarlo. Yo prefiero ir a mi interior y trabajar con mi propio ser superior. ¿Vale? Es la forma que yo aprendí que a mí me funciona. Es la forma que a mí me conecta. Pero no juzgo a quien vaya a una biblioteca. No, lo juzgo para nada. Si a ti te sirve, perfecto. Lo importante es que tengas herramientas para sanarte a ti mismo. Y cada vez dependamos menos de los demás. ¿Vale? Porque nos responsabilicemos de nuestra vida, porque tomemos poder, nos empoderemos. ¿Vale? Por tanto, una vez accedes a registros de esta forma, puedes bien pedir sanación directamente o, primero, pides la información, que te expliquen de dónde viene esto y cuando tú ya te sientes bien en el sentido de decir, bueno, por lo menos lo entiendo. ¿Vale? Entonces, pides sanación. Siempre, información y sanación. O sanación sola. Cuando sientas que ya acabó de bajar información o de sentir cosas y cuando ya te sientas un poco más mejor, porque generalmente sueles sentirte como más descansado, aliviado, liberado, puedes hacer otra pregunta o simplemente cerrar tus registros. Para cerrar registros, simplemente imagino que todo se cierra y se guarda. Doy gracias a mi ser superior. Así que, bueno, espero que tengas una herramienta más en tu vida a partir de ahora, si no la tenías. Y si ya la tenías y te sirve, pues genial. Y si no, deséchala, que seguro que tus guías te harán llegar las herramientas que tú necesites en tu caminado. ¿Vale? Cualquier duda que tengáis, dejadla aquí abajo en este vídeo en comentarios. Y así voy a poder ir respondiendo desde mi experiencia y desde esta forma de acceder a registros a las dudas que podáis tener. Repito, si has aprendido registros de otra forma y tienes dudas, ve a quien te enseñó esa forma. Porque puede que no sean las mismas cosas las que contestemos. ¿Vale? Porque esa persona es la que experimenta ese tipo de acceso todos los días. Yo experimento esta. ¿Vale? Que no es la única. Y puede que no sea la mejor, pero es la que a mí me sirve. Y ojalá que a ti te sirva. Bueno, muchas gracias por estar ahí. Un abrazo.